Hola chicos, en este video tutorial les vengo a enseñar cómo usar la aplicación de RIA. Vamos para allá. En RIA podremos hacer tres transferencias. Una transferencia en línea, otra internacional y otra por un cajero. La primera, que sería la internacional, sería solo entrar al sitio web de RIA, crear una cuenta, iniciar sesión y pulsar en enviar dinero. Indicamos el país a la cual le queremos hacer la transferencia, la cantidad y el método de entrega. Ahora, ponemos los datos del receptor. Si es un envío a cuenta, también debes incluir sus datos bancarios. Si es para retirar en efectivo, indicamos la sucursal en la cual lo hará. Seleccionamos la forma de pago, revisamos toda la información para ver si todo está correcto y confirmamos la operación. Ahora, si es un giro internacional con la aplicación, hacemos casi lo mismo. Elegimos el país, indicamos el monto a enviar, la forma de entrega y el método de pago que utilizaremos. Añadimos el nuevo contacto a la lista, indicamos sus datos personales, especificamos la oficina en la cual retirará el dinero o los datos del banco del destinado. Revisamos que todo esté correcto y confirmamos la transferencia. Ahora, si va a ser un giro internacional en una sucursal, nos dirigimos a las sucursales de Ria Money en Colombia. Especificamos todos los datos relativos a la transferencia, el país de destino, el importe y los datos personales del beneficiario. Elegimos la forma de entrega, que puede ser si es envío a una cuenta, debemos especificar los datos bancarios del receptor. Y si es una retirada en efectivo, nos pedirán que elijamos la sucursal en la cual se efectuará el pago. Hace el pago con la transferencia y firmamos el recibo. Y así automáticamente el receptor puede recibir el dinero en esa sucursal que nosotros elegimos para que él pueda retirar el dinero. Y así de fácil se utiliza la aplicación de Ria. Espero que te haya gustado el video, dale like, suscríbete y hasta la próxima.